Hola y bienvenidos al canal de PES4EVER, DIMOS TREVIOJOS DE PES4EVER, comentando chavales La comunidad de Pro Evolution Soccer no para, no para, no para, no para Es que os digo una cosa, sin la comunidad no existiría Konami, no existiría Pro Evolution Soccer, no existiría hoy en día eFootball ¿Por qué? Porque hacen maravillas de la ingeniería informática Sí chavales, siempre parchean PES21, PES20, etcétera, pero es que hoy viene para mí Uno de los mejores, si no el mejor, junto al PES, junto al Pro Evolution 5, Pro Evolution Soccer 5-6 Y el E-Pro Evolution, el PES13 Ojito, que han sacado una maravilla llamada Pro Football 24 Sí, sí, Pro Football 24 con la base de PES23 PES23, PES2013 Vais a flipar, movimientos para la época, eso sí que eran Player ID Lo he descubierto gracias a mi amigo Mágico Albino De aquí un abrazo, Forza Calcio, como a él le gusta Y... brutal Suscríbete al canal, reventadla y comenzamos Y nada amigos, aquí estamos en el Twitter de nuestro amigo Mágico Albino Dejaré su link, espectacular Se ha grabado sin audio, disculpad, pero esto es PES2013 Con el parche Pro Football 24 Soy Ipan, ¿cómo lo sé? ¿Cómo luce un juego de PlayStation 3, eh? Un juego de PlayStation 3, señores ¿Cómo simulaban los partidos? Tenemos todos los estadios de la Liga Española La mejor Liga Master, creo yo La última, la mejor Liga Master Que ha tenido Konami Mira, 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 mira Mira, señores La física del balón Cómo se mueven los jugadores Está hablando de un juego de PlayStation 3, mira, Tony Cross Mira, Tony Cross, eh Mamita linda ¿Dónde la ha puesto el germano? Don Antonio Madre mía, también Gracias también a nuestro amigo Mágico El bolazo que se ha marcado Espero que veáis qué locura Llamada Pro Y Pro Football ¿No? Pro Football 24 Y hemos ido a la web de esta gente Al canal, mejor dicho Y vais a flipar Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Pro 24 Pro Football 24 Espectacular Dejaré el link Del creador Y ahí tenéis para dejar Mira el menú Mira qué menú Mira qué menú Qué menú, chavales Mejor que Y Fútbol Brutal Brutal Copa Libertadores Modo Carrera Que es Liga Master Bien, evidentemente Champions League Partido rápido Espectacular El menú Brutal Sin palabras Tema de elección De las ligas Mira Mira, mira, mira Qué espectáculo Qué espectáculo Es que las cosas que hace la comunidad De verdad No tiene precio No tiene precio No tiene precio Sin palabras Sin palabras La B nacional de Argentina Brutal Brutal Madre mía Amigos, aquí tenemos Un River Boca Con las camisetas nuevas Mira, mira, mira Vaya se a flipar Cómo luce Cómo luce El estadio Dalia Argentina Cómo luce Mira, mira, mira Cómo luce La bombonera Brutal Brutal Espectacular Madre mía Brutal 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 Mira, mira, mira Vais a ver Vais a ver Un par Mira, la bombonera Cómo se ve Con los gráficos El gameplay De PES 13 Madre mía Madre mía Es que me quedo sin palabras No sé vosotros Yo que Las cámaras Mira, las cámaras Estadio Panorámica Vertical Estadio Mira, mira, mira Jugador En vivo Duelos Dios Dios Madre mía Y nada Amigos, aquí tenemos El menú del offline Ojito Liga Master Ser leyenda Mira, 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 mira 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 Cómo luce El vestuario El menú Es que tiene mejores menús Que hay fútbol Madre mía Las cosas que hace la comunidad Sin palabras El Cepro Fútbol 24 Total Vais a ver La mítica Liga Master Pero Actualizada al día de hoy Aquí tenemos chavales Mira, mira, mira Madre mía Aquella mítica Liga Master Que ahora vemos Esta cinemática La vemos ahora En el modo carrera Y flipamos Pero es que Konami fue el que inventó Toda esta cinemática Y toda esta Liga Master Si desde 2013 Hasta el día de hoy Hubiera seguido evolucionar Hubiéramos tenido La mejor Liga Master De la historia Mejor que modo carrera Durmiendo Pero Konami Quiso darle valor A otras cosas Y dejó morir La Liga Master Si La Liga Master Esta 2013 Lo teníamos todo Lo hubieran ido evolucionando Año tras año Hubiéramos tenido La mejor Liga Master Y el mejor juego Offline De la historia Pero Konami Quiso hacer Lo que ha hecho Y nada Chavales Os dejo Con este juegazo Brutal Espectacular Sin palabras Lo que hace la gente De la comunidad PES 2013 Ha actualizado Al día De hoy Si chavales Si Pro Fútbol 24 Dejaré el link Del canal De donde he visto el video Y donde está Para descargarlo Y flipar Si eres amante De Pro Volusia Soccer 2013 Y quieres jugar La nueva temporada Así que chavales Nos vemos en el próximo video Chao